Hola amigos y amigas de youtube, voy a enseñaros un juego que se llama mazoom como dice el nombre es de mazoom, como sale aquí a ver cuando se caiga ya, parece que se ha caído toca para continuar lo haz lo haz, por ti lo be para elegir los zombies, a los que más sale en inglés lo que hablo, no se oh my not the end y como anda no puede andar pero da igual, si no hay da en la cabeza ehh, me lo pase, me hace un compleque Más o menos, bueno, pues este juego que no puede mover por lo que dice, o a lo mejor si cuando ahora es la segunda y eso si, y mira, puede seleccionar las armas, la que quiere, bueno, de la que debloque, de la que pueda cumplir, o el dinero que te da. Bueno, este fue, Robert, ahora me pone otra vez play, para jugar con el arma que me han dicho que cumple, pero bueno, esto es el juego, pues si os ha gustado el juego, pues dale a me gusta y comentar si queréis, y si queréis ver más videos de mi canal, suscribir, adiós.